hola gente linda cómo andan mi nombre es luis vicente y bienvenidos a esta sección del canal que se llama el paredón aquí vamos a hablar de autos y los vamos a comparar para que sepas cuál es la mejor opción a la hora de comprar tu próximo auto o así no vayas a comprar auto pero estés desocupado y quieras comparar autos como yo me la paso haciendo estamos iguales en ese sentido y te gustan mucho las comparaciones de autos en la parte superior derecha de la pantalla des clic para meterte a todas las comparaciones de autos que ya he hecho el día de hoy nissan march active versus renault sandero dos autos que están metidos en el corazón de los colombianos ya que el uno el nissan march está en el décimo puesto de los autos más vendidos en colombia y el renault sandero es el tercer auto más vendido en colombia también recordemos que el nissan march viene de golear en anteriores paredones a tres autos al suzuki alto k10 al spark y al fiat uno way tres autos que son similares en precio al nissan march pero que no le dieron para nada la talla al nissan march terminaron goleados podrá el renault sandero ganarle al nissan march y finalmente desbancarlo averígualo a continuación nissan march active que nuevo en el mercado colombiano se consiguió un precio de 31 millones 990 mil pesos cuenta con un excelente motor para su precio de 1.600 centímetros cúbicos 4 cilindros y 16 válvulas con esto genera 106 caballos de fuerza y 14.5 kilogramos de torque que los logra 4000 revoluciones por minuto para el motor que tiene nada más pesa 924 kilogramos tiene una caja de 5 velocidades manual si lo quieren automático ya tiene que comprar la versión nueva del march que vale 42 millones de pesos aproximadamente al ser automático ya pierde la chispa y se vuelve un auto aburrido de manejar hablando de la suspensión tiene una suspensión delantera independiente y atrás de eje semi rígido frenos tiene disco adelante y tambor atrás tiene cuenta con frenos abs ebd y ba en seguridad cuenta con dos airbag inmovilizador electrónico de motor y no me lo van a creer pero ya cuenta con tres estrellas en el latin enca finalmente cuenta con rin de 14 pulgadas el renault sandero que no en el mercado colombiano se consigue a 35 millones 490 mil pesos trae un motor de 1.600 centímetros cúbicos 4 cilindros y tan solo 8 válvulas o sea solamente dos válvulas por cilindro con esto consigue solamente 85 caballos de fuerza y tan solo 13,4 kilogramos de torque lo único bueno de lo que he dicho anteriormente es que lo logra a tan solo dos mil 750 revoluciones por minuto su poco torque pero bueno lo logra a bajas revoluciones al menos le pesa demasiado la conciencia pesa mil 89 kilogramos trae una caja de cinco velocidades únicamente manual si ustedes lo quieren automático ya tienen que comprar la versión de 16 válvulas que viene únicamente para esa caja y vale 46 millones de pesos ese carro obviamente le vamos a hacer su vídeo luego en cuanto a suspensión el carro cuenta con una suspensión delantera independiente y atrás eje flexible semi independiente nada distinto ni especial con respecto a los autos que anteriormente hemos mencionado en este paredón en cuanto a frenos trae disco ventilado adelante y tambor atrás en seguridad dos airbags y frenos abs si ustedes quieren tener abs y evd deben de comprar la versión lujo de 38 millones de pesos cabe destacar que el renozandero tiene una estrella en el latin en cap de seguridad pero está desactualizado finalmente este carro trae ring de 15 pulgadas bueno ahora si llegó la hora de ponerlos al paredón poderá el carro de 35 millones desbancar al de 31 millones 990 mil vamos a ver el nissan march es un auto japonés ensamblado en méxico que es el mejor ensamblador de autos de américa latina mientras que el renozandero es un auto no señores este carro no es renault para los que dicen ay no es que yo me compre un reno no señores este auto no es francés este auto es rumano ya que viene de dacia este auto no es reno es dacia por lo tanto es un auto rumano ensamblado en colombia por lo tanto creo que aquí no hay punto de comparación punto para el nissan march 1 a 0 el nissan march y el renozandero tienen el mismo motor pero obviamente el nissan march es muchísimo pero años luz más ágil que el renozandero por lo tanto el nissan march se lleva este punto con 48 kilómetros por galón mientras que el sandero se hace entre 38 a 40 kilómetros por galón punto para el nissan march 2 para el nissan march 0 para el renozandero el nissan march en este punto humilla al renozandero ya que el nissan march carga 63.72 kilos por cada kilogramo de torque mientras que el renozandero solamente logra 81.27 kilos por cada kilogramo de torque por lo tanto es muchísimo más pesado el sandero punto para el nissan march 3 para el nissan march 0 para el renozandero si en cuarto de milla se refiere un nissan march humillaría de nuevo a un renozandero pero feo ya que el nissan march solamente carga 8.71 kilos por cada caballo de fuerza que tiene mientras que el sandero es pesadísimo lo hacen 12.81 kilos por cada caballo de fuerza es muchísimo más pesado pero demasiado 4 para el nissan march 0 para el renozandero en cuanto a caja hay si los dos son muy similares los dos tienen una muy buena relación de caja son iguales por lo tanto vamos a ponerle un empate en maletero el nissan march carga puede cargar hasta 227 litros de capacidad mientras que el renozandero aquí sí se destaca ahora sí tiene el récord de los autos que hasta hemos visto en maletero de los hatchback obviamente si se carga 320 litros de capacidad o sea el récord lo tenía el fiat 1 y el renoz quit con 290 este carga 320 por lo tanto punto sobrado humillante para el sandero 4 para el nissan march 1 para el renozandero en lo que a precios de mantenimiento se refiere les vamos a dar también un empate ya que el nissan march las piezas llegan de méxico que no tenemos arancel comercial mientras que las del renozandero son nacionales por lo que se ha hablado en colombia entonces vamos a darle un empate los dos son 1.600 yo creo que los precios de mantenimiento de estos dos andan muy similares el nissan march es el décimo vehículo más vendido de colombia mientras que el renozandero es el tercer auto más vendido de colombia por lo tanto aquí en un renozandero tal vez aunque aunque ninguno de los dos es difícil de vender el renozandero le puede coger una ventaja al nissan march sin ninguno de los dos hermanos por lo tanto punto para el renozandero 4 para el nissan march 2 para el renozandero acaba este paredón de lo anterior podemos deducir que los colombianos nos estamos equivocando porque es el tercer auto más vendido sin embargo el de el nissan march es mucho mejor que el renozandero dando casi cuatro millones de pesos menos podemos obtener un carro cuatro a dos veces mejor que el otro por lo tanto la pulga atómica el huevo atómico vuelve y gana el próximo enfrentamiento será nissan march versus suzuki celerio deja aquí abajo en los comentarios qué opinas cuál crees que ganará el próximo enfrentamiento te parece justo el precio del del suzuki celerio que es como 35 millones 990 mil pesos comenten aquí abajo qué les pareció no olviden dejar su like nos vemos hasta la próxima sección del paredón chao